...surgen nuevos detalles sobre Robert Card, el hombre acusado de llevar a cabo el tiroteo masivo en Maine, en el que murieron al menos 18 personas. Bien, pues hay nuevos documentos que detallan las preocupaciones de la familia de este presunto tirador. A principios del mes de mayo, la exmujer y el hijo del sospechoso acudieron a la policía para informar de su inquietud por la ira y la paranoia de Card. Este es uno de los varios informes que siguen apareciendo, en este caso a medida que avanza la investigación. Escuchemos. Pero miren, porque eso no es todo, el informe también revela que la exmujer de Card dijo que este tenía entre 10 y 15 pistolas y rifles y cuando la policía habló con él, también dijeron que estaban preocupados, es decir, todo el mundo está preocupado de un ataque que pueda cometer una persona, pero parece ser, a juzgar por la información, ojo, que tenemos, que no es el informe definitivo, parece ser que nadie le confiscó todas esas armas que la mujer, la exmujer había reportado que tenía. Precisamente todos estos informes de advertencias fallidas y las preocupaciones de personas cercanas al tirador sobre su estado mental, las que nos hacen preguntarnos una vez más, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué otras acciones habrían podido evitar esta tragedia? Vamos a analizarlo con el ex agente del FBI, César Paz. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. César, siguen surgiendo más y más reportes de estas señales de alarma sobre el sospechoso antes de la tragedia. ¿Por qué es que no se tomaron más acciones a tiempo? Vemos este reporte de la familia en el mes de mayo, pero semanas antes de este tiroteo, las autoridades habían visitado la casa de Card por estas preocupaciones que tenía la familia y por su comportamiento. Es lamentable que la policía que participó en estas visitas no pudieron hacer visitas más positivas con resultados más positivos todavía, porque si habían ya indicios de que esta persona tenía problemas psicológicos, lo correcto, lo debido es hacer el contacto directo con la persona y de una vez si hay causa probable decomisar estas armas hasta que se pueda hacer una mejor evaluación. Tienen la ley de parte de la policía para hacer esto, pero me parece que no hubo el esfuerzo debido. Esto lo digo basado en lo que está saliendo últimamente. También sabemos que en el mes de julio el ejército llegó a decir que Card no debía tener acceso a armas de fuego. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las autoridades en casos así y qué habría que hacer para confiscar las armas a una persona que está teniendo este tipo de problemas? ¿Se puede hacer? Sí, si las Fuerzas Armadas notifican al Departamento de Policía de que esta persona no está calificada, no es idónea para poseer armas de fuego, para utilizarlas, para portar armas de fuego, la policía debió haber tomado medidas bastante austeras, bastante drásticas, para ya desarrollar lo que se conoce en leyes o en investigaciones como causa probable, que es básicamente un nivel de sospecha de que hay la posibilidad de que una persona esté a punto de cometer un delito o un crimen. Una vez que se desarrolle o se consigue lo que se llama causa probable, se puede pedir a través de la Corte una incautación, un descomiso de estas armas de fuego. ¿Considera que en un caso como este alguna entidad o algunos individuos deberían asumir alguna responsabilidad por negligencia, por no percatarse antes de que llegara a ocurrir esta tragedia? ¿Qué opina? El Departamento de Policía, obviamente, porque ellos son los que obtuvieron esa información. Las Fuerzas Armadas les pasaron información, compartieron esa información que era concisa, precisa, detallada. Una vez que uno recibe esa información uno debe de actuar, no solamente por sentido común, pero por obligación, por responsabilidad, porque esa responsabilidad investigativa que tenemos por el deseo de que se cumpla la ley y de que podamos mantener orden y seguridad en la población.